Contigo hablo, niña, levántate. Cuando a Jesús le piden que vaya a curar a una niña, le avisan, por supuesto va de camino, pero le avisan ya en el camino que la niña ha muerto. No molestes al maestro, le dicen, porque la niña ya ha fallecido. Y bueno, cuando llega Jesús, que ya ves tanto a las plañideras, dice, la niña está dormida, y se reían de él. Como diciendo, tú quién eres, tú qué autoridad tienes para decir, si la niña, hemos comprobado ya que pobrecita, pues que está muerta. Y además, qué bonito como Jesús, con independencia de las risas, los apóstoles lo dieron pasar fatal, que se están riendo del maestro, nosotros aquí, y sin embargo Jesús sigue, coge la mano a la niña, la habla, a ti te hablo, a ti te digo, levántate. El poder de Dios es muy superior a cualquier poder del cosmos, y por tanto muy superior al poder de la muerte, muy superior a cualquier enfermedad. Si tuviéramos fe de verdad, y pidiéramos que ese poder de Dios suceda en los que amamos, o suceda en nosotros, vamos, el Señor tiene para vencer una muerte, no mil muertes, de hecho Él en la cruz y en su resurrección, vence toda la muerte de la humanidad. Y esta palabra que escuchó esta niña, la escucharemos nosotros en el día de nuestra resurrección, a ti te lo digo, nos llamará por nuestro nombre, levántate de la muerte. No quiero que vivas eternamente la muerte, te he llamado para la vida, y no te he llamado para que desaparezcas, o para que estés en un estado de semi-espiritualidad, no, a ti te lo digo, levántate. El que venció su propia muerte, venció la nuestra. El que pudo demostrar con hechos, no con palabras, que es el enviado, que es el Hijo de Dios, y que es el autor del cosmos, y por tanto el Señor de la vida y de la muerte, nos levantará de la muerte a todos nosotros. Y esta es una esperanza importantísima, porque todas las curaciones de Jesús, especialmente la curación de esta niña, o de la hija, del hijo de la viuda de Naím, que había fallecido y lo iban a enterrar, o la curación de Lázaro. Son demostraciones, son hechos, de que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y que incluso cuando suceda la muerte, que tendrá que suceder, Él nos llamará, Él nos dirá, levántate. Y en un instante, en una fracción de segundo, esa corporalidad que los siglos habrán desgastado y que nos habremos convertido en polvo y ceniza, así lo dice la Biblia, recuerda que eres polvo y a polvo volverás, en un solo instante, hará una corporalidad glorífica, que tendremos para la eternidad. Esto a veces, la gente no lo considera. Esto dice, no, no, nos morimos y ya nos quedamos así eternamente. No, no, no. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y eso es algo tan esencial de nuestra fe que no podemos olvidarlo ni un instante. Que lo mismo, repito, que Jesús levantó de la muerte a la vida a varias personas, así lo va a hacer con nosotros. Ojalá que sepamos escuchar a Jesús, que estemos atentos a esa voz de Jesús y sobre todo que crezca nuestra fe en su poder. A ti te lo digo. Lo escucharemos algún día. Levántate y vive.